Buenos días y bienvenidos a Matrix 101, hoy día con un poco de información de One Home. Mi nombre es Connie Nieto y soy una de sus Miami Trainers. Ahora para comenzar lo que es la información de Matrix, tenemos que siempre llegar a la página de MiamiRealtors.com. No quiero mostrarles solamente cómo entrar a través del Gateway aquí arribita o al Miami Gateway acá, sino que quiero mostrarles que ustedes también podrían visitar la página de la MLS. Al visitar MLS, ustedes pueden venir acá y tener información. Nosotros damos un curso de MLS 501 que les explica esta página y toda la información que ustedes podrían obtener. Están las pólizas y los procedimientos, los MLS fines y muchísimo más se encuentra en esta página. Nuevamente desde la página principal, si oprimimos el Miami Gateway, eso nos trae aquí al Gateway Dashboard. En el Gateway Dashboard está Miami Realtors Live y tenemos un canal de YouTube dedicado a nuestros agentes. Agentes es youtube.com.com.miamitrainers, donde tenemos cursos como este ya grabado en inglés y en español disponible para todos ustedes. Vamos a, antes de empezar, hablar un poquito de lo que es el Matrix Learning Lab. Tienen ustedes la posibilidad de participar de este laboratorio de información sobre Matrix, donde ustedes pueden ir aprendiendo, tomando cursos, ver lo que ellos le dicen que deberían de ver y instruirse aún más. Después volvemos y vamos a oprimir en el icono de Matrix que sale aquí. Oprimimos Matrix y vamos a llegar a la página principal. Desde la página principal de Matrix me gusta mostrarles que ustedes pueden mover, ¿verdad? Los widgets o afiches de la área y ponerlos en el orden que ustedes deseen. Tenemos un área de Market Watch que cubrimos más en la página, en la clase de 201 o 301. Aquí también tenemos a ePropertyWatch y Home Visit. Ambos tienen videos y páginas dentro de Miami Realtors. MiamiRealtors.com slash ePropertyWatch y MiamiRealtors.com slash Home Visit. Aquí está el vínculo al Learning Lab que yo les mostré. Y de ahí busquen en sus páginas principales los external links, que incluyen vínculos al National Association of Realtors, a Florida Realtors y sus revistas, a la asociación, a los condados de nuestra área de cobertura. Nosotros tenemos la información de Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Martin y St. Lucie County. Tenemos estadísticas e información federal acá, registración de las comunidades 55 más si ustedes desean, las escuelas de Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Martin y St. Lucie, el Departamento de la Florida de Educación, el U.S. Department of Education, vínculos a sus servicios de tax, a Form Simplicity, My Condo Plan, RPR y más. Incluso el setup de My Offers si es que ustedes desean enviar sus ofertas para los listings que tienen MLS Offer a través de MLS Offer aquí. Vínculos a E-Property Watch, Builder Update, Cartel Front y más. Todo esto se encuentra en nuestra página principal. Incluso un buscador si ustedes desean directamente de un número de MLS, donde puedes oprimir y hacer un search de un MLS. Todo esto de la página principal. Vamos ahora entonces a ver ayuda y más información. Si oprimimos aquí en el nombre de ustedes, a mano derecha arriba, oprimiendo al ladito de la fecha, tenemos una área de Setting y Help. Podemos poner el MLS en español o mantenerlo en inglés. Incluso se pueden hacer envíos a los clientes eligiendo el idioma. Oprimimos de nuevo en la flecha y vamos a venir primero a la área de Help. Aquí en la área de Ayuda, tenemos los Data Input Forms, un área de búsqueda. Y aquí se encuentran los formularios, los Data Input Forms, para entrar los listings en el MLS. Tenemos también para ustedes aquí una guía de estudios. Lo nuevo de Matrix Acts. Videos tutoriales. Matrix Support, que incluye un número de teléfono, donde hay ayuda disponible de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 8 y media de la tarde y sábado y domingo de 8 y media a 3. El número es 833-643-0443. Tenemos un vínculo al CoreLogic Anchor Links, que es un live chat donde ustedes pueden oprimir y hablar con las personas. Tenemos aquí información sobre búsqueda, el Speed Bar que cubrimos en 301, enviando correos, cómo crear un CMA, saber de lo que es Reverse Prospecting, y de eso hablamos también en el curso de 401. Matrix Mobile, los Open Houses, Realist, los Area Maps y más. Si oprimimos, ponte tu Realist. Hay una guía de cómo comenzar y videos de YouTube. Los Area Maps, oprimimos y tenemos el de Fort Lauderdale. Y este nos lleva a Fort Lauderdale. Y aquí me gusta parar y hacer hincapié de que nos habla de las zonas fuera de nuestra zona de cobertura. Si su broker le permite, ustedes podrían agregar listings fuera de la área de Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Martin y St. Lucie, utilizando el número de área 5940. Para poner propiedades que están en las islas y el Caribe, si es que lo permite su broker, utilizar el número de área de 5950. Para Estados Unidos fuera de la Florida, 5960. Y para la área fuera de Estados Unidos, las islas y el Caribe, 5970. O sea, España, Inglaterra, Perú, Argentina, etc. Colombia. Aquí está la Out of Area. Fácil de encontrarlo en el Fort Lauderdale Map. Volviendo a Matrix, podemos ver el mapa de Miami-Dade. Y si ustedes desean mapas de nuestra zona de cobertura, se venden en la oficina. Y aquí tenemos un ejemplo de Palm Beach. Volvemos a Matrix, bajamos más y tenemos incluso códigos de municipalidad que incluyen Palm Beach, Miami-Dade y los Status Descriptions. Oprimimos aquí el de Miami-Dade y sale la información de las municipalidades. ¿Dónde se encuentran ustedes? Miami-Dade, Broward, Palm Beach. ¿Dónde? Déjenos saber con Christy a través del chat. No se olvide que Christy acaba de enviar la información y ella, mi colega maravillosa, se encuentra para contestar sus preguntas. Volviendo ahora arriba, vamos a venir a otra área aquí con el nombre en la flechita y vamos a venir a la zona de Settings. Y aquí nos vamos a dedicar un buen tiempo. Oprimimos en Settings y vamos a abrir primero My Information y después vamos a volver y hablar del Portal Notification. Pero por ahora, My Information, y esto nos trae una área donde está la información, todo lo que llenemos aquí, bajo la pestaña de Information, después se podrá utilizar en algún formato u otro, en los otros que vemos aquí, The Hattery Footer, CMA Cover Sheet, el Email Signature, Agent Page y el One Home. Bajo la área de Information, esta es una página que se utiliza para llenar su información personal y mucho más. Tenemos una zona de nombre, tenemos áreas que están en grises y sus datos. La área en gris son cambios que o son información sobre su oficina. Si sin querer lo pusieron en una oficina incorrecta, ustedes pueden pedirles a ellos que lo corrijan o que ellos envíen un correo electrónico a la asociación. Vamos a subir y hablar de sus datos. De tus datos aquí, si es que tú quisieras poner un sobrenombre, puedes venir y oprimir Override donde dice First Name y agregarlo como lo tengo ahí. Lo que sí les recomiendo, si tienen un nombre, un segundo nombre, el apellido viene directo de su licencia, que se den un tiempito y aquí donde dice Full Name, cuando tengan sus certificaciones, cursos adicionales que puedan utilizar, venir y agregar su información. Podemos después, si tiene su Team Name o no, lo pone acá. La información de correo viene directamente y está vinculada a la información de su membresía. Su título, venir y deletrearlo aquí. Su información de Word, su teléfono celular, ¿verdad? Si hay alguien que tenga un pager o un toll-free, lo agrega. Y si tienen un fax, también lo pone. Nótese que de ahí va a salir la descripción y la información de su oficina, la cual se mantiene. Pero más abajito tenemos lo que es un tagline o slogan, donde dará la información a ustedes para que ustedes puedan venir y agregar, ponte tú, su slogan, su dato, su información. Si en su oficina utilizan Wonderful Customer Service, Service with a Smile, cualquier slogan, ustedes lo pueden agregar. Bajo Additional Information, poner vínculos o información adicional que ustedes quisieran agregar. Y bajo Website, ¿verdad? Su sitio web. Para mostrarles lo que quiero decir, voy a venir y abrir mi Linktree. Y de aquí yo podría copiar mi Linktree. Lo copio. Vuelvo a Matrix. Y lo pego. Pero aquí también yo podría poner mi área de cobertura, ya sea Miami Beach, Miami Shores, etc. O Kendall, o West Kendall, o Weston, o la ciudad de Jupiter, etc. Y el Website Address, si es que tienen un sitio web y quisieran agregarlo, yo les aconsejo siempre venir y abrir su página, escribir Miami www.com, su información. Venir y copiarlo, porque así sale con la codificación correcta. Y vienes, voy a borrar para que ustedes vean, y la pegan. Y si tienen algún Suffolk, el Tercero, el Segundo, Senior, Junior, His Royal Highness, Her Royal Highness, lo puedes llegar aquí. Para llegar a Settings es fácil oprimir donde dice Hello, su nombre, y venir a Settings, y de ahí elegir My Information. Una vez que terminamos, venimos y almacenamos oprimiendo Save. Para contestarte es Hello, Settings, My Information. Y de ahí llegamos acá e hicimos nuestros cambios pertinentes. Podemos después ir a la segunda pestaña, Header and Footer, que deriva información de esta primera. Aquí en Header and Footer, puedo venir y subir un banner si es que yo lo tengo, o elegir seleccionar los que están aquí, oprimo, y puedo bajar con facilidad, y buscar uno que a mí me guste. Digamos que me gusta esto, selecciono aquí a mano izquierda, y oprimo el Preview para poder verlo. Y aquí tengo la información de mi banner. Para agregar mi foto, vengo a este sector de aquí, utilizo Use Custom Photo, Change Photo, y la voy a buscar. Para poner la información que sale acá en pantalla, sencillamente selecciono y elijo, selecciono y elijo, selecciono y elijo, selecciono y pongo el Brokerage. Yo seleccioné mi nombre completo, full name, mi título, mi número de teléfono, mi correo electrónico, y mi información. ¿Por qué? Para que eso salga aquí, para que sepan cómo, quién soy, cómo comunicarse conmigo, y el Brokerage donde yo trabajo. Si deseo, puedo agregar un Footer, que es un pie a lo que estamos creando. Si no, lo dejo en no, y está en blanco. Si deseo agregarlo, pongo Sí, y también me permite elegir cuatro ítems de mi información para que llene esta área de aquí, oprimo, selecciono, oprimo, selecciono, oprimo, y selecciono. Dejo los colores según están, entonces he creado lo que es el Header y el Footer, y cómo van a posiblemente lucir mis reportes. Y de ahí oprimo, Save. Una vez al terminar esta página y que me notifique que el cambio se almacenó, oprimo CMA Coversheet. Y en el CMA Coversheet, nosotros cubrimos crear el CMA Matrix en el 301, pero aquí nos da la posibilidad de agregar una foto nuevamente. Poner nuestro nombre o nombre completo, sale la información de nuestra oficina, podemos agregar una suite si es que no está, el número de teléfono, siempre agreguenlo, y algún otro dato. Nótese que sale mi phone name y yo lo elijo, que yo lo quiero en completo. Y he agregado nuevamente mi vínculo a mi correo electrónico. Esto todo lo que está semi llenado, viene directamente de la información de Information. Y esto es lo que saldrá después en el CMA Coversheet, o sea la primera hoja del CMA que hagas con Matrix en Malad. Para almacenar, a mano izquierda abajo, oprimimos C. Vamos a continuar, vamos a venir a Email Signature. Y aquí en Email Signature, quiero que ustedes se tomen un minutito. Yo voy a venir y voy a borrar la imagen para poder mostrarles. Aquí ustedes pueden poner su firma. Un saludo. Empezar a deletrear con su nombre. Corregir, igual que si utilizara un Word, agregar su título, su información de contacto, la información de su oficina, y si desean hacer un vínculo. ¿Cómo hago que haga en azul? Esto puedo seleccionarlo y esto es un hyperlink que llevaría a la persona que oprime ahí a escribirme un correo. Bueno, esto aquí ustedes lo pueden hacer seleccionando una vez que deletreen el correo electrónico. Déjenme mostrarles. Deletreo mi correo electrónico en mi firma, pero quiero que tenga un hipervínculo. Selecciono. ¿Verdad? Voy a seleccionar todo bien. Y para agregar el vínculo, oprimo aquí en esta área, que es el link. Oprimo. Y ahí puedo seleccionar si es un URL, un anchor text o un correo. Al poner el correo me pide que lo ponga de nuevo aquí. Yo agrego. Puedo agregar un mensaje si deseo y pongo OK. ¿Qué hace esto? Le facilita a la persona que pueda oprimir y enviarme un correo. Si deseamos, vinimos acá. Oprimimos. Y aquí puedo seleccionar de las imágenes que ya he puesto en Matrix. Elijo este. Pongo OK. Vamos a sacar punto de tu oficina si deseamos. Si queremos agregar un vínculo a nuestra página web, podemos utilizar unas palabras. Pongo unas palabras. Y si deseo, selecciono las palabras. Oprimo nuevamente el link para crear el vínculo. Y esta vez quiero que sea un URL. Voy a mi página. Copio. El vínculo a mi página. Vuelvo a Matrix. Lo pego. Y ahora estoy creando que estas palabras se comuniquen con esta página web. Y oprimo OK. Una vez que termino, puedo almacenar. Aquí le hemos mostrado la importancia de la foto, de poner sus detalles y poder poner un vínculo a su página web. Oprimimos Save entonces y hemos creado nuestra firma. Si es que en estos momentos no tienes algo o no estás seguro, agrega algo y después vuelves y lo llenas. Siempre puedes venir a esta área viniendo a Hello, oprimiendo Settings y My Information. Ya almacenado, vamos a venir a Agent Web Page. Esta es una página que ustedes pueden crear a través del sistema. Para elegirla pueden poner Enable y ahí la crea. En la página URL va a ser el nombre que ustedes pongan aquí. Que solo puede ser letras y números. Y va a ser .tuconinieto.scf.amalasmatrix.com Esa es la página esta. Le pongo un nombre de título. Pongan siempre lo mismo que ponen en sus redes sociales o su LinkedIn. Así que si ustedes se ponen como Juan Pérez Realtor, colocan aquí Juan Pérez Realtor. Un segundito. Un saludo. Gracias. Gracias. Usa bonito, por favor. Gracias. Gracias. Y podemos poner un ejemplo de lo que nosotros vamos a nuestra como una biografía de su empresa o porque ustedes desean darle información, etc. Aquí como ustedes notan, yo le he puesto que estoy dedicada al sur de la Florida. ¿Dónde es mi zona de cobertura? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo he vivido en la zona? Y a ver, aquí en el curso, ¿cuántos de ustedes son nuevos? Entonces, esto es importante crearlo porque después lo pueden utilizar en sus redes sociales. Entonces, tomen una foto si desean y pueden utilizar esto como un esquema. Y aquí, si se fijan, yo no he puesto cuánto tiempo estaba en la industria y ustedes podrían venir y agregar su área de cobertura. Entonces, lo rico de esto es tener una base. Yo aquí he puesto por qué encuentro maravilloso vivir en el sur de la Florida, cuál es el atractivo de Miami, ¿verdad? Y que me encantaría poder ayudarles a encontrar su futura casa o inversión. Incluso tomé un ladito y lo puse en español también. De ahí, tenemos secciones. Y para agregar secciones, voy a oprimir acá. Ok. Y puedo agregar el portal greeting, puedo agregar un video, puedo agregar una foto e ir imponiendo la información, poniendo acá add en el costado. Lo próximo es map area. Si deseo, puedo especificar que no quiero un map area y ellos llegan y abren donde se necesita o en el mapa. Si deseo restringir, puedo elegir aquí o especificar una área. Y para especificar o restringir, oprimo set area map. Y puedo elegirlo así de lejos. Puedo seleccionar punto y tú estar más cerca y hacer save. Si estuviese restringiendo, podría hacer punto y tú un rectángulo. Y elegir una zona y decir que solo quiero que busquen aquí. Y almacenarlo. Al almacenarlo, si quiero restringir o oprimo restrict. Si quiero especificar ese mapa para el inicio, oprimo specify. De ahí voy a other options. Incluir el sign up form si deseo. Y esto es para que tengan que dar información ellos antes de seguir y hacer una búsqueda en mi página. Si ustedes quisieran captar su información, lo pueden poner aquí. Lo otro es, esta página la puedes vincular con cinco dominios. Dominios son nombres de páginas web que tú puedes encontrar. Ponte tú como en GoDaddy, etcétera. Perdonen. GoDaddy, etcétera. Y agregalos aquí. Ponte tú. Si ustedes se compraran una página, gustavo.leonrealtor.realtor.com. Tú lo compras, pero no tienes una página para que ellos vean. Pueden vincular el dominio aquí. Y para almacenar, oprimirse. Si tienen dudas o preguntas, no duden de mandarlos a través del chat. Aquí ya en el chat, dice ViewSign. Y para ver lo que hemos creado, oprimimos ViewSign. Y aquí está. Con el header que creé. La información hidratomía. El historial. O la información de bio que puse. Encontrar una propiedad. Y el about me. Volviendo a Matrix. Ahora vamos a hablar de One Home. Y aquí en el One Home tenemos la posibilidad de subir una foto. Esta foto después saldrá como una burbuja cuando ellos abran los listings que ustedes envíen. De ahí vamos a bajar. Y tienes nuevamente el poner tu nombre. ¿Verdad? Un team name si es que tienen. Y tus vínculos. Yo voy a quitar aquí Twitter un segundito para mostrarles cómo agregarlos. Lo que he hecho es, puedo venir a Twitter. Llegar a mi perfil aquí a mano izquierda. Venir y copiar esta información de mi perfil. Volver a Matrix y agregarlo. Ojo, si aún no tiene sus redes sociales, es bueno que lo vean. Porque siempre pueden volver y agregar esta información. En Facebook, llego a mi página de negocio. Copio el vínculo a mi página. Vuelvo a Matrix. Lo pego. Instagram. Abro mi Instagram. Llego a mi página. Copio el vínculo. Vuelvo a Matrix. Lo pego. Incluso me da la posibilidad de poner el número de mi licencia. Tengo la información que viene directamente desde mi información. La página, el tab o la pestaña anterior. Tengo la posibilidad de poner un saludo en mi perfil en inglés y en español. Y poner datos como the best properties in South Florida available to you. Las mejores propiedades. Ahí lo pongo. Puedo agregar un vínculo de un video. Puedo poner aquí un vínculo a YouTube. Y Vimeo. Solamente esos dos sitios. Y esto es un video. Puedo hacer un video de presentación que tengan ustedes, etc. Y oprimir el save. Y con esto he creado mi página de One Home. Ahora, vamos a volver, ¿verdad? Una vez que hemos almacenado, vamos a venir nuevamente arriba. A mano derecha. Vamos a ir a los settings. Y ya hemos hecho todo de My Information. Ahora vamos a venir a Portal Notifications. Oprimo yo en el Portal Notifications. Y esto lo encuentro yo sumamente importante. Porque es cómo saber si es que su cliente, que usted le envió una búsqueda, visita su portal, almacena sus favoritos, remueve favoritos, descarta ítems, agrega notificaciones o una nota para ti y la primera visita de ellos del portal. Pueden ustedes elegir recibirlos por correo electrónico, vía texto o un correo diario. Y si lo desea vía texto, podemos nosotros hacer clic aquí. Y yo voy a hacerlo para mostrarles cómo agregarlos. Esto lo encuentro sumamente importante. Porque siempre vas a querer saber cuando ellos abran lo que tú le envías. Para agregar el celular, oprimimos aquí Click Here. Ponemos el número. Sin cifras, sin más uno, sin rayas. Venimos y buscando nuestro promedor de celular. Pedimos que nos mande un código de verificación. Vamos a ver qué tan rápido me llega. Esta mañana no se demoró casi nada. Ahora se está demorando. Voy a poner Cancel, pero normalmente te llega. Tú lo agregas y listo. Esto que da, da permisos para que ellos te puedan mandar los mensajes de texto. Ahora, oprimir Save. Y ya hemos dicho lo que queremos de aquí. Si ustedes tienen información sobre sus Teams y más, esto lo pueden hacer. Ahora, vamos a venir a lo que es búsqueda. Arriba, vamos a ver el Search. Y vemos que tenemos RE1, RE2, que es Single Family y Condo puestos juntos para facilitarte poder encontrar las propiedades. Residential Income, que son los Duplex, Triple, Fourplex. Residential Land, o sea, terreno residencial. Residential Rental, arriendos, verdad, de propiedades. Commercial Land, Commercial Improved Business Opportunity, Cross Property, una búsqueda de Open Houses, de los Public Records, otros MLS, buscar agentes y más. Si hay alguien que esté interesado en comercial, nosotros ofrecemos una clase de MLS Commercial, si es que le interesa. Ya nosotros hablamos de One Home y lo vimos aquí en My Information y aquí está la página con la información de One Home. Lo otro que hicimos fue venir aquí al Signature y mostrarles cómo agregar la foto para que cuando envíe salgan sus datos y su foto. Una vez que haga la búsqueda, yo no dejé pasar el One Home, aquí está. Y hice todo el requisito de One Home y lo almacené. ¿Lo vio usted cuando hablé de esta zona de aquí de One Home? Y yo repasé todos los pasos, incluso le dije que almacenara. Ok, ahora vamos a venir de vuelta arriba a lo que es Search y vamos a hacer un RE1, RE2. Aquí en el Single Family, RE1, RE2, vamos a poner solamente activo y si desea obtener un condo, elige condo y elige condo. Si quiere borrar, oprime Control o Command y lo saca. Si quiere Single Family, selecciona y oprime Single. Puede incluso elegir Waterfront, RE1 son piscinas para casas Single Family, RE2 para con Condominium, Waterfront Description, Estilo Amenities, ¿verdad? En el centro, podemos hacer la búsqueda a una distancia de .25 o hasta 25 millas y ustedes pondrían aquí una dirección si desean. Pueden poner la dirección fija, ponte tú de un edificio y poner varios más. Si quieren, ponen una zona de área, que esos fueron los mapas que mostramos en el Help Area. Podemos elegir un condado y si elijo un condado aquí. En Miami-Dade County, Active Single Family, ¿verdad? Vamos a ver Broward, Palm Beach. Entonces tenemos a poder ver así. Para quitar algo, sencillamente puedo venir, oprimir Command y sacarlo. ¿Ok? También puedo utilizar Township Range, Zip Code. Puedo venir y poner un Zip Code. Y en 33134, en estos momentos se encuentran 82 propiedades, que son Single Family activa. Si deseo, puedo agregar un Zip Code poniendo una coma y poniendo el Zip Code adicional. Puedo buscar con Folio Number, Section, Development Name, Parcel Number y más. Geographic Area, y puedo buscar hasta por Ciudad. También puedo poner la cifra del precio. Si quiero 700.000 o menos, pongo 700.000 en la raya de menos. Si quiero justo 700.000, solo coloco 700.000. Si quiero 700.000 o más, oprimo y agrego 700.000 y el símbolo de más. Y si deseo un rango, pongo un rango y pongo así. También puedo hacer lo mismo con los cuartos. Si pongo 3, son solamente de 3. Si pongo de 3 a 5. Si pongo 3 o menos, significa que son 3 cuartos o menos. Y si quiero 3 o más, oprimo 3 y el símbolo de más. Para el baño, si pongo 2, 2 de más, lo mismo el rango. Puedo incluso poner número de Garage Places, pies cuadrados, pies cuadrados ajustados, año de construcción, property square foot y buscar hasta por un broker. Bajo, puedo también poner si es ok to advertise y estos ítems de aquí. Les aconsejamos siempre venir y agregar a cada tipo de búsqueda el add y remove según lo que estén buscando. Al oprimir aquí, yo les aconsejo agregar cuando están buscando por una casa o un townhouse, el term consider, agregarlo. Copa, es el Housing Older Person Act, para mayores, add. Short sale, add. REO, seleccionarlo, agregarlo. Y remarks, aquí fíjense cómo lo hago. Pongo remarks y si quiero agregarlos todos, selecciono el primero. Puedo oprimir el shift, selecciono el último y así agrego todos a la vez. Si quiero descartar algo, lo selecciono, remove. Hagámoslo de nuevo, seleccionar, remove. Si también deseo, puedo poner unos claves que son como pets. La búsqueda de mascotas es importante, si es que los permiten, seleccionarlo, agregarlo. Y el muy importante, association fee. Fíjense que pongo A, S, S o C y me salen los tres. ¿Cuáles son los términos de los pagos? O sea, mensuales, bimensuales, quarterly, etc. El association fee, el tipo de asociación. Elijo uno, elijo los tres, los agrego. Esos son uno de los típicos que necesitamos. Aquí entonces una vez que haga eso y haga los selected fields, eso que están pidiendo que las fechas y el listado, en el grid dices tú, porque las propiedades salen. Eso lo mostramos cómo hacer el grid y agregarlo que uno desea en 201. Volvemos aquí hacia atrás, back. Y estamos en nuestra búsqueda. Tenemos 14 matches. Vamos a results. Y aquí vemos que sale el MLS number, el status, que esto es tan activo, el número de área, la dirección, la subdivisión y más. Precio, etc. Puedo ver desde más económico, ¿verdad? Al más caro. Para abrir un MLS number, selecciono el número de la MLS. Y aquí veo Agent Full View. Veo yo que puedo ver las fotos aquí y aquí, que son 14. Acuérdense que la MLS podría tener 99. Si me agrada la propiedad, puedo seleccionarla aquí y me sale un check de los 14. Puedo ver la información de la dirección, el legal description, los cuartos, los baños, los pies cuadrados, la información de ubicación, el general info, los remarks, los cuartos, la información adicional, información de los términos de pago, los tax, la información de la agencia y oficina, incluyendo la compensación. Si quiero ver el próximo, vengo a Next. Digamos que no me gusta la propiedad, quiero la próxima Next. Miro la próxima propiedad y si la deseo elegir, la selecciono. Ahora tengo dos de 14 seleccionado. Para volver al Grid View, oprimo aquí arribita o selecciono el tipo de Grid que me gustaría. Ok, vamos a poner Agents in Online. Aquí tengo dos seleccionados. Si deseo solo ver esos dos, vengo aquí a mano izquierda abajo y tengo Actions y puedo hacer Criteria, Email, Print, CMA, Direction, Stats, Export, Showing Time. Pero ven aquí el Refine, oprimo el Refine y eso me permite dejar estos dos y si solo los quiero, hago Narrow. Si quisiera volver hacia atrás y verlos todos, puedo poner Original Results. Ve que pequeñito, Original Results. Digamos que se me olvidó elegir esta, la selecciono. Si quiero hacer Refine de nuevo, elijo Refine y Narrow. Ahora al elegir estos, si deseo puedo venir a Acción y enviarlo por correo electrónico. Poner el correo de mi cliente. O tomarme un segundo y agregarlo como un contacto y lo mínimo es nombre, apellido, correo electrónico. Incluso un saludo, digamos que quisiera que el saludo fuera en español. Cambio a Custom, ¿verdad? Salutation. Y escribo el saludo que yo deseo. Eso es si yo deseo guardarlo. Voy a cancelar. Puedo elegir que mi mensaje vaya en inglés o en español. Siempre una copia de lo que envío. Y aquí, escribir lo que estoy enviando. Le envío el mensaje. Ya está mi firma hecha porque la hice. Ups, vamos a ir de nuevo. E-mail. Déjenme poner aquí. Vamos a ver. Un mensajito. La firma y oprimos send. Al hacer esto, se lo he enviado al cliente solo estos tres. Si deseo almacenar la búsqueda, oprimo save y puedo hacer un new save search. Ponerle un nombre a mi búsqueda. ¿Verdad? Y si tengo un cliente, puedo elegir y crearlo o agregarlo al cliente. Si quiero marcarlo como favorito. Y cuando hago esto, estoy almacenando la criteria que puse. Del otro formato, estoy enviando lo que encontré y me gustó. Aquí almacené la búsqueda. Ojo, ¿verdad? ¿Qué recibe el cliente? Déjenme mostrarles. Aquí tengo el correo simulando lo que recibe el cliente. Y aquí me llegó. House close to CG. Y esto es lo que ve el cliente. Saludos ideales para ti. Tu firma electrónica. Oprimen el View Listing. Y visualizan su propiedad. Volviendo a Matrix. Ok. Vamos a hacer otra búsqueda. Digamos que estamos buscando un arriendo. Pongo un animado sobre Search. Residential Rental. Y digamos que quiero buscar un arriendo. De $1,500 a $2,000. Digamos que lo queremos en Miami-Dade County. Hay $266. Digamos que lo quiero de tres cuartos o más. Dos años o más. Nótese nuevamente. El status y toda la información. Puedo elegir de Condo Efficiency, Waterfront. La ubicación. Igual que en el otro. Incluyendo ciudad. Y aquí puedo poner de descripción. Información importante. Ahora me quedan 21. Yo he agregado en este caso. Pets allowed. Incluso si estás buscando short term. Puedes poner Rental Status. Que tienen aquí Seasonal. ¿Verdad? El tipo de piso. El rent period. ¿Cuál es? La información ¿Verdad? Sobre el depósito. Ustedes pueden agregar aquí todo lo que decían en Additional Fields. Pero si yo vengo y pongo Petal out Yes. Me bajó solo a 9 de 21. Entonces estos son importantes. Maximum 20. 4. More than 20. Cero. Dogel King. 9. Para que vean. Veamos acá. No dice. Para ver los resultados. Podríamos venir al mapa. Y en 201. Cubrimos la información del mapa extensamente. Si tú estás buscando en una zona específica. Solo para mostrarles hoy. Para que se ven una idea. Puedo oprimir. Y dibujar un rectángulo. Y entonces solo estoy buscando dentro de esta área. Para ver resultados. Oprimimos Results. Y este es el Angel's Agent Single Light de rentas. Veo los precios. El Price Per. Si es que está amoblado o no. Los cuartos. Los baños. Los pies cuadrados. Para ver los listings. Oprimir sobre el listing. Hacemos Next. Digamos que este me gusta. Lo selecciono. Es con la criteria que quiere mi cliente. Next. Selecciono. Y ahora tengo dos. Puedo venir directo al Agent Single Light aquí. Y esta vez si deseo imprimirlos. Elijo acá. Y puedo hacer Print. Y puedo seleccionar. ¿Verdad? Todo lo que diga client. Aquí un Multi-Roll. Si lo elijo para mostrárselos a ustedes. Puedo elegirlo. Y mandarlo por correo. Prepararlo como un PDF. O hacer un Preview. Entonces la propiedad. Información pertinente. Volviendo a Matrix. Elijo Client Ain't. Preview. La propiedad con ocho fotos. Próxima página. La propiedad. Ocho fotos y descripción. Este es un favorito. Porque siempre sale la data. No quiero que salga el Header Connie. Vengo acá en Matrix. Y pongo Without Header or Footer. Y ahora vamos a poner el Client Full. Para que lo vean. Preview. Para mostrárselo. La foto sin Header. La información de la propiedad. Los Remarks. Lo de la riendo. Y las fotos que están. ¿Verdad? Vinculadas al Listing. La próxima propiedad. Etcétera. Entonces tienes varias opciones. Puedes enviarlo por correo. Imprimirlo a un PDF. O almacenarlo para una presentación. Hacer Preview. Que fue lo que hice yo. Y imprimirlo directo. Para volver al Resultados. Back to Results. Y vemos los resultados. Digamos que esta búsqueda. Quisiéramos almacenarla. Oprimimos entonces aquí lo que es Save. Y hago un New Save Search. Lo nombro. Cuentas Miami Dade. Entre tú. Y lo almaceno. ¿Tengo que siempre marcarlo con un cliente? No. Pero si es para un cliente. Es muy buena idea. Marcar el cliente. Y de ahí venir y hacer. Sí. Si quiero enviárselos por correo. Selecciono. Vuelvo a Actions. Aquí a mano izquierda abajo. E-mail. Y se lo mando a mi cliente. Una copia para mí. El idioma. El Subject Line. Y Send. Esto que hace. Me permite enviárselo al cliente. ¿Qué reciben ellos? Veamos en el correo si ya me llegó. Aquí llegó a Riendos. Ellos oprimen. Aquí la lista de propiedades. Click to View. Hacen el View the Listing. Aquí sale la foto. Por eso les mostramos. El mapa y dónde están las dos propiedades. Y las dos propiedades que elegimos. ¿Qué hicimos hoy? Vinimos a Matrix. Hablamos de la página principal. Incluyendo los vínculos externos. Cómo movilizar los widgets. Etcétera. Cómo buscar rápido un MLS. Después vinimos. Arriba oprimimos. Y vinimos a la área de ayuda. Donde vimos los input forms. ¿Verdad? Que hay videos. Entrenamiento. Cómo comunicarse. Para ayuda y support. El reverse prospecting. Los mapas de área. Y los códigos de municipalidad. De ahí vinimos. Hicimos una búsqueda. Perdón. Vinimos de nuevo arriba. Hicimos el setting. Vimos my information. Y todas las partes del my information. Incluyendo one home. Después vinimos de nuevo. Oprimimos settings. Hicimos los portal notifications. Después vinimos. Hicimos una búsqueda. Search. Y las búsquedas recientes se encuentran acá. Aquí tenemos la que hicimos primero. ¿Verdad? El arriendo. Y de ahí enviamos. Y vimos cómo lucen el correo electrónico. Para contestar su pregunta. Voy a venir arriba. Las búsquedas después se encuentran en my matrix. Y aquí están los correos enviados. Sent emails. En el día de hoy. Y también puedo venir a my matrix. Save searches. Oprimir last run. Y aquí están los que almacené hoy. Para verlos puedo oprimir y ver los detalles. Puedo ver los settings. El criteria. Los resultados. La fecha en que lo hice. Algún cambio. Market update. Incluso borrarlos. No se olviden que tenemos cinco segmentos de los cursos de la maldad. En el segundo. Vamos a venir directamente. Ponte tú. Hacer una búsqueda. Y venir al mapa. De cómo utilizar el mapa. Y todas sus herramientas. Vamos a hablar del auto email. ¿Verdad? Y crear uno. Vamos a ver los resultados. Y mostrarles cómo crear y personalizar este grid. Y después. ¿Cómo ver los auto emails aquí? Y cómo funcionar con ellos. Con eso concluimos lo que es el curso de esta mañana con ustedes. Christy y yo le damos las gracias por haber participado con nosotros. Por ser Miami Members. Y no olviden que cursos como este se encuentran disponibles en Miami Realtors Line. Y también en youtube.com forward slash Miami Trainers. No se olviden que tuvimos un auspiciador DR Horton. Que nos mandó información. Si desean copiarla. Y que Christy nos dio información invaluable. Y yo voy a enviarles ahora una hojita con información sobre el curso de hoy. Para bajarlo. Para bajarlo. Sencillamente oprima. Acaba de salir en el chat. Si es que está en su escritorio. ¿Verdad? En su desktop o laptop. Ahí lo pueden bajar. Les agradezco mucho ser Miami Members. Y con Christy le damos la bienvenida. Ojalá que siga la serie. El miércoles ofrecemos la segunda parte. 2.01. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego.